¡Estamos de vuelta, todos! ¿Están listos para hoy? Va a ser un día interesante. Estamos muy felices, muy orgullosos de todo el equipo. No solo somos nosotros, sino nuestros patrocinadores, nuestros asesores, nuestros socios estratégicos, voluntarios y muchas personas que han compartido su corazón, su tiempo y su trabajo para poder poner a Guatemala en el ojo del resto del mundo. Todo es un tema de poder juntar el ecosistema y poder realizar esas conexiones que no se logran normalmente. Entonces acá, eso invitamos, a que la gente venga, conozca y realmente colabore con otros más. Bueno, claro, obviamente es una empresa de tecnología que apuesta por la innovación, que apuesta por traer las mejores tecnologías y los mejores conceptos a Guatemala. Nos interesa apoyar a las empresas que están surgiendo, apoyarlos con tecnología, apoyarlos con innovación y sobre todo, también, claro, lo hace porque apuesta por Guatemala. De este evento he podido sacar muchas cosas buenas y muchas personas que he conocido de todos lados del mundo. Me ha ayudado a darme cuenta de que la innovación no es algo que pasa solo en Silicon Valley o que solo pasa en Israel, sino que también aquí en Guatemala hay esfuerzos muy importantes, tal vez aún un poco pequeños, pero muy vibrantes sobre innovación y que es posible y que no solo es posible, sino que es necesario para poder sacar el país adelante.